Noticias, mañana se estrena el film Vengo Volviendo, una producción de Filmarte dentro de un interesante proyecto que busca formar artistas, productores, directores y más profesionales de la rama cinematográfica. Este es el segundo trabajo que realizan y fue producido en la provincia de La Suay. Sandra Vélez nos da más información en nuestro segmento Séptimo Arte. Filmarte dentro de su proyecto Encuentros con el Cine presenta su más reciente producción Vengo Volviendo, un trabajo realizado en La Suay con jóvenes que aprendieron de cine sobre la marcha. Una experiencia súper linda, hice un casting en mi zig zig. Encuentros con el cine yo creo que es una manera súper linda de hacer cine, ¿por qué? Porque llega cada uno de los cantones y yo no tenía ni idea de lo que era el cine. Hice el casting, me seleccionaron y luego de eso tuvimos un proceso de capacitación. Estuvimos en una residencia artística en Paute durante dos meses, con lo cual convivimos entre todos. Fue un reto al inicio súper grande porque irte a vivir con gente que no tenías idea es un poco complicado, pero después con el tiempo llegan a ser ñaños. Somos ñaños y yo creo que eso es lo más lindo. Una experiencia enriquecedora para los protagonistas. La experiencia en encuentros con el cine para mí ha sido de vida, un cambio extremo, de tener una carro de antes y una carro después completamente diferente, con otros gustos, de otra forma de ver el mundo, de ver al cine de una perspectiva mucho más familiar, más que un trabajo, más que un oficio, sino una cosa que se puede hacer en un grupo de amigos, pero bien hecho. Un trabajo que vale la pena disfrutar. El estreno es este 16 de octubre en salas de cine a nivel nacional, vamos a estar en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Supercines, Multicines, Cinemark, Ocho y Medio y Flaxo Cine también. Esperamos que todo el público ecuatoriano nos acompañe a ver esta película que tiene de todo, tiene comedia, tiene drama, tiene acción, tiene miedo y sobre todo es una película que es hecha para el público y con mucho corazón de todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso. Apoyemos la producción cinematográfica nacional y disfrutemos de los encantos de nuestra cultura.